Música Me dices que te vas y estoy muy triste porque de aquel amor que me tuviste ya todo se acabó Y un de repente y hoy quieres empezar con otra gente que un nuevo y gran amor Tú te encontraste que adoras y que él también te adora recuerda que soy igual Tú me juraste que bien se te olvidó todito ahora Mi tata Dios que te perdone, él sabe que yo te perdoné Que no te guardaré jamás rencores porque eres el amor De mis amores yo no te tomo a mal, lo que decidas es muy tu libertad Y muy tu vida, adiós querido amor Que seas dichosa, que veas la vida en él Color de rosa y nunca tú por mí Te mentiste, escas, ya vete de una vez No te detengas Porque yo muy pobre soy, tú lo sabes bien Gano seis pesos, tú quieres ir Y yo no puedo Y aunque yo trabajo mucho no puedo más Yo soy del campo y el de ciudad Pero aquí me quedo Y yo soy del campo y el de ciudad Y gracias corazón Por todo aquello jamás te olvidaré Porque fue bello, adiós querido amor Dios te bendiga, que seas feliz con él Toda la vida Porque allí Nací en el campo y en el crecí A ningún lado me quiero Ni Dios lo quiera Soy feliz De sol a sol trabajando así Porque en el campo está el porvenir Y aquí es mi tierra Esta es mi tierra Mi bendita tierra Mi bendita tierra Y aquí es mi tierra Y aquí es mi tierra Y aquí es mi tierra